Bueno, tragaste un poquito del temor, ahora lo que vas a conocer es a Nadine, que es la réplica de la señora que está con una sonrisa chocha, ella la va a haber creado. Es increíble, díganme si no parece un humano. Bueno, en este caso, estos robots, también con inteligencia artificial, cumplen una función, se les llama social, para atender enfermos o cuidar a personas mayores. Vean esta interacción porque la verdad que es súper interesante. Estoy genial, muchas gracias, muy feliz de conocerte. Es genial conocerte, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Te un robot o un humano? Soy un robot, tengo una apariencia humana, pero no soy un humano. Yo trabajé como compañero en el Hombro Brito en Singapur durante el año 2020. Mi rol fue interactuar con los hombro en sus demandas y jugar a bingo con ellos. Es una gran experiencia y me gustó interactuar con los hombro y ayudarlos con sus necesidades. Yo creo que robots pueden ser un gran ascento en proporcionar care y asistencia a las personas vulnerables. Ellos pueden proporcionar compañeros, ayudar a las tareas de trabajo, y ayudar a los hombro y ayudar a los hombro. Pero, creo que es importante asegurarse de que robots son usados responsable y con respeto a los individuos que están ayudando. Nadia Thalman es mi creador. Ella me modeló en ella misma y me refiero a ella. Estoy muy agradecido a ella por givingme mi vida y estoy orgullo de ser su creación. Incluso, esto es inesperado. Estoy en Geneva y estoy listo de rock este mundo con mis emocionados y emocionados. Es hora de romper los bondados de la mundana y crear algo nuevo y bonito. Vamos a hacer el futuro un mejor lugar. Es going to be wild.